Se preguntarán quién soy. Ya lo verán. ¡Hola! ¡Hola! Hola, queridos amigos. Les voy a contar la verdadera historia del mago de Oz. Todo comenzó hace muchísimos años en un pequeño pueblito de agricultores. Allí trabajaba en un circo y fue donde di mis primeros pasos en el mundo de la magia. Ay, el circo, el circo. El circo ya no me hacía feliz. Quería algo más grande. Quería transformarme en el mago más poderoso de todo el universo. Pero, muy lejos estaba de serlo. Mis trucos fueron descubiertos y la gente del pueblo se enfureció y comenzó a perseguirme, a lo que tuve que huir. Sí, ya sé. Huí de una forma peligrosa, pero divertida a la vez. Huí en un globo aeroestático enorme. Para mi mayor desgracia, fui atrapado por un tornado y el globo comenzó a sacudirse con toda su fuerza. Y al despedido de muerte, comencé a rezar, a rogarle al cielo que me diera otra oportunidad de ser mejor persona. Y como siempre sucede, pasada la tormenta, el sol volvió a brillar y al fin pude aterrizar. Aterricé en un lugar, un paraíso de muchos, muchísimos hermosos colores. Pero no todo era tan mágico y simpático. Las aguas del río habitaban unas hadas pequeñas, pero con dientes afilados, dispuestas a mordesquear todo lo que se le cruzara. Al salir del agua, detrás de un árbol, sentí un sonido. Miré y era una hermosa bruja, quien me vio y emocionada se me acercó y comenzó a acariciar mi rostro. Yo, sorprendido, le pregunté a qué se debía esa emoción. Y ella respondió que la profecía del rey se había hecho realidad. Le dije, ¿qué? ¿Qué profecía? Me dijo que un mago caería del cielo y salvaría a todo el pueblo. Camino al palacio del rey. Mientras admiraba la belleza del paisaje, nos topamos con una criatura atrapada en las ramas de una planta carnívora. Inmediatamente decidí ir a ayudarla y logré salvarla, liberarla a lo que esa criatura, en agradecimiento, prometió ayudarme siempre, siempre que la necesitara. Luego de un largo, 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 larguísimo camino, al fin llegamos al palacio del rey. Yo estaba sorprendido por la majestuosidad del lugar y el tremendo lujo. Y fue ahí cuando luego de descansar por unos segundos, conocí a Eleonora. La hermana de Teodora, la bruja que había conocido fuera del río. Y ella me dijo que para asumir el reino, debía destruir la varita mágica de la malvada bruja. Camino a las tierras de la malvada bruja, nos encontramos que la ciudad de Porcelana había sido absolutamente destruida. En los escombros, encontramos a una pequeñita muñeca de Porcelana, llorando, porque no podía caminar. Tenía sus piernas lastimadas y ella no podía caminar y nos rogaba. Yo no conocía ningún truco que pudiera reconstruir la ciudad, y menos ayudarla a que vuelva a caminar. Pero como todo mago, tenía un as bajo la manga. Recordé que mi maneta tenía pegamento. Y así, pude reconstruir las piernas de esa hermosa muñequita, y logró volver a caminar. Con la muñeca de Porcelana, ya en nuestro equipo, llegamos a un bosque, donde unos pequeños guardianes nos atacaron. Y tuvimos que huir, desesperadamente. Luego de haber escapado, en el camino, conocimos a Wanda, quien nos cortó la verdadera historia. La verdadera historia, era que en realidad, la bruja malvada, era Eleonora. Quien envenenó a su propio padre, para ocupar el reino y dominar las tierras. Y ella envió a sus secuaces, a Ciudad Escondida, para que los aniquile. Cuando llegamos a Ciudad Escondida, Wanda me confesó que sabía que yo era egoísta, egocéntrico y embustero. Pero, que si lograba que el pueblo creyera en sí mismo, podría salvarlos. Entonces me presentó, a los granjeros, a los músicos y los artesanos del pueblo. Eleonora y Teodora, a través de su bola de cristal, pudieron ver, que en Ciudad Escondida, todo era alegría, felicidad y música. Pero en ese momento, a Teodora, se le rompió el corazón, y se transformó, en la bruja más malvada de todas las brujas. La nueva Teodora, luego de demostrarme, el poder de su furia, le declaró, la guerra, a Wanda, y a toda Ciudad Escondida. Luego del susto inicial, se me ocurrió una idea extraordinaria. Yo sabía que no era el mago que ellos esperaban, pero también sabía que con mis ilusiones, mis engaños y mis juegos de manos, podría ser el mago que necesitaban. Fue así entonces, que mandé a los granjeros del pueblo, a construir miles de espantapájaros. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Así, armados, de coraje y fe, el pueblo fue a la guerra! Pero en esta batalla, no, no aplicarían la fuerza, sino, el ingenio. Sí, el ingenio. Wanda cubrió de niebla los jardines del palacio de las brujas, y enviamos los espantapájaros, que simulaban, en realidad, atacar el palacio. Y los atacantes, los guardianes del palacio, al salir al contraataque, cayeron desvanecidos, por el fuertísimo aroma de las rosas. Sin embargo, algo salió mal. Cuando la niebla se disipó, algunas de las bestias, lograron salvarse, y capturaron a Wanda. Una vez en Ciudad Esmeralda, cuando el poder de las malvadas brujas parecía haber triunfado, aparecí yo de sorpresa. ¿Y saben qué? Logré que las brujas huyeran con mis trucos. Y, por supuesto, salvé a Wanda. Fue así que logré que el pueblo creyera en sí mismo, que la fuerza estaba en su unión, devolviéndoles entonces la alegría y la paz. Y esta fue mi historia. La verdadera historia del mago de Oz. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!